La Segunda República yo creo que marca desde el principio, y te voy a leer uno de los artículos, el artículo 25 en concreto, que dice No podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, el sexo, la filiación, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. Yo creo que solo con este artículo hacen falta más leyes, pero resumen perfectamente el espíritu de la República y el espíritu que se respira de igualdad respecto del hombre y de la mujer, que es lo que estamos hablando ahora.